En pocos días, importantes empresas tecnológicas de este país anunciaron grandes despidos de personal. Amazon, Twitter y Meta, la empresa matriz de Facebook, recortarán decenas de miles de empleos. Luis Mejid nos explica las implicaciones de esta gran oleada de despidos. Amazon empezará la temporada de compras navideñas con malas noticias para sus empleados. La empresa confirmó que comenzó a despedir personal. Algunos reportes indican que hasta 10.000 podrían perder sus trabajos. Y Amazon no es la única firma de tecnología avanzada con despidos masivos. Meta, dueña de Facebook, reducirá un 13% su fuerza laboral. Twitter, bajo su nuevo dueño Elon Musk, despidió a la mitad de sus trabajadores. Y Roku anunció hoy que tendrá que dejar libres a 200 empleados. Lo que está pasando en esta situación es que las compañías necesitan reportar ganancias y no tienen suficiente dinero para reportar eso. Entonces, lo que tienen que hacer es reducir costos. Y de la mejor forma es quitar a estos empleados que son con salarios elevados. Los expertos no piensan que la pérdida de empleos en Silicon Valley se convierte en un tsunami de despidos masivos a través de la economía en todo el país. Los empleados que trabajan en tecnología avanzada representan solamente un 2% del total. Y la industria está pasando por una situación muy particular. Mark Zuckerberg, dueño de Meta, invirtió cientos de millones de dólares en proyectos como el Metaverso que aún no ha podido recuperar. Y Musk está tratando de reflotar a Twitter de serios problemas económicos. Ángel Roa es un programador. Hoy no tiene trabajo y su situación no le preocupa demasiado. No creo que sea un gran problema para la industria porque hacen falta ingenieros, muchos ingenieros y la mayoría de la gente que están despidiendo son gente que son fácilmente contratables. Los despidos son también una muestra de que la economía se está enfriando. Y aunque eso parezca malo, es precisamente lo que el Banco Central quiere para combatir la inflación. Lo importante es que ahora no se enfríe demasiado. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión. Gracias. 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 Gracias.